muy buenas amigos y amigas bienvenidos una vez más al guardazaparrayos estamos en battlefield 1 estaba jugando la verdad que estaba jugando al paladins y me estaba divirtiendo mucho pero han caído los servidores por mantenimiento he dicho pues qué coño voy a jugar battlefield y voy a grabar a ver si salen unas buenas partidas desplegamos con el explodador estamos jugando a duelo a muerte por equipos el team deathmatch clásico por aquí dentro con el francotirador estoy bastante mal ahora vamos a ir con la pistolilla hacer unos disparos desde la cadera si es que se pueden para 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 pam me voy fuera muy fuera lo que hay aquí ojo le dan la cabeza a no no le dan la cabeza pero bueno bueno venga afuera cogemos la franco sniper hola tío vamos a echar una granadita a ver qué dice si le gusta si no pasa tío andas torpe quién viene oigo pasos estoy cagao me va a quedar aquí a ver si recupero algo de vida venga venga y en cuanto me recupere vida salgo allí vamos a chacarlos vale pues teníamos a uno por ahí esto de no conocerse los mapas es lo que tiene sabéis que vas de un lado para otro como pollo sin cabeza y mueres vamos que si mueres a donde coño oh pero si te he dado te he dado te he dado uy que si te he dado madre mía la verdad que tienen ganas tienen ganas de guerra hoy estos tíos y se la vamos a dar se la vamos a dar mira hoy estoy haciendo una hoy estoy grabando y estoy haciendo una racha y una racha de tres no así como como mala encima porque le he dado desde la cadera con el franco cuerpo a cuerpo al otro con la pistola al otro no sé qué bueno vamos a ver si consigo hacer unos buenos tiros que los suelo hacer pero en cuanto me ponga a grabar cabrón asomate a la ventana verás al niño cantando no quieres asomarte hoy eh nena no tienes ganas de marcha este está muerto ese está muerto oh cabrón joder tío que coño llevas gafas de con parasol es buen sitio para el franco pero un tanto alejado hasta luego amigo dónde están las llaves mata no sé las llaves pues aquí arriba estoy bastante bien voy a poner el típico típico botellín de cerveza la típica litrón ahí en el suelo tío tíos 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 matadlos eso tiene que estar ya pero vamos desecho tiene que tener el cuerpo peor que cañita ahora va cabrón vamos ahí con una granadita por si acaso joder que susto chaval hay que tener la cadera rápida a ver siguen estando ahí atrás puedo estar aquí tranquilo no sé no sé no sé no sé oh perrillo no me jodas tío hasta vaya a gusto arriba cabrón y vienes aquí a joderme no te preocupes te volaré los sesos rápido se ha caído la puta granada por ahí nada jaja ay cabrón oh mierda joder joder que malo macho me pongo nervioso me he caído no pasa nada tampoco si te caes coges y te levantas joder no quiero ahora un puto kill ni nada ahí están bastante cabrón pega le he dado le he dado le he dado victoria le he dado la victoria esa y encima le dan toda la cabeza lo que pasa es que no se ha visto bien pero le dan toda la cabeza ese tío cuando llega a casa y su mujer quiere un poquito de guerra usará la mítica excusa de no es que tengo dolor de cabeza tremendo pues si me estás oyendo dile que ha sido el guardazaparrayos el que te ha provocado ese dolor de cabeza pero que no pasa nada tampoco tío que te tomas un gelocatil y estás como nuevo oh si envoltura de camuflaje añadir al inventario como no la tengo la añado unirse ahora a la partida si vale este mapa es brutal también lo que no se si aquí iré con el francotirador vamos a probar el francotirador de infantería que es el mismo francotirador que lleva ahora pero al ser de infantería lo que no lleva es la mirilla el visor telescópico digamos de francotirador pero sigo siendo la clase exploradora eso es lo bueno que tiene también este battlefield por ejemplo con el médico en la beta por lo menos tú podías llevar la rigot con un con visor óptico un segundito vamos a ver no tengo nada todavía joder que caída aquí de FPS vale no tengo nada todavía nada desplegamos es muy difícil llevar esto a ver si consigo hacer algún tiro a ver si consigo hacer Diana bueno y recordad que me podéis seguir en Twitter dejaré el enlace en la descripción eh tío ah no corría que estaba pasando no vamos por buen sitio chicos bueno 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 vamos ganando ni tan mal míralo 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 el enemigo va ganando mierda he cogido médico he cogido médico me he confundido pues tomar ganada cabrones por provocarme confusión mira tu primo que se asome venga primo asómate míralo míralo vamos a esperar esa aquí mierda 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 qué cabrones tío bueno vamos a ver que pase el efecto y me voy a mover vale me estoy llenando de vida quitamos la T mierda tío joder voy a morir mira está aquí está aquí ay bueno ese tirito de la cadera le ha venido bien la verdad que desde que uso de clavo y ratón aparte de jugar bastante mejor juego mucho desde la cadera mucho más es mucho más fácil y no pierdo ese tiempo en ese apuntado ¿no? joder este mapa es bestial lo que sí yo metería aquí más peña igual ¿no? ahí se ve poquita gente poca población pero igual estamos pocos no sé uy 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 nada no me gusta este sitio vamos a movernos vamos a avanzar hola tú me tiras ay cabrón pues aquí seguimos aquí seguimos cargando detrás de esta puerta la voy a cerrar estoy jugando en ultra el otro día subí un vídeo en high y la verdad es que no noto mucha diferencia como además el tema de los FPS sigue apareciendo ahí pues no aparece tanto en high vale y no le doy ninguna me asomo no me asomo ¿qué hacemos? ¡ah cabrón! es que había dos había dos vale 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 no pasa nada he dicho que iba a coger esta ¿vale? es difícil pero voy a cogerlo esto es un reto para mí eso sí como hagas unos buenos eh le ha costado morir chaval y este va con una ligera ¿eh? cargas hostia que mochazo te han dado bajo vaya laberinto es mío ese chaval veía la silueta y digo con este arma lo que pasa que el típico amago veréis me pasará bueno le he dado pero ese es un centinela ¿vale? vamos a echar una granadita vale ese que me ha atacado era un centinela y son bastante están un poquito OP mira no veo una mierda yo disparo ahí por si acaso mascarita mascarita toma tío no te jodes por echar tu puta granada quitamos máscaras y no nos deja apuntar ay toma ahí tienes descansa en paz amigo y darle recuerdos a Mari Carmen cabrón míralo míralo ¿dónde está? esperemos que no nos vengan por detrás ay si siempre me olvido de de esto no sé que estoy tirando la verdad creo que es una especie de veneno que tiene el francotirador tengo que revisar también eso vale parece que por ahí no vienen ya posiblemente nos den la vuelta mira vamos asómate tío no es pa tanto es un dolor que se pasa rápido esto es la mierda que he echado yo que no sé yo pa que va cabrón está por ahí toma ah no le mato con la granada de gas mierda vale vale ya me estaba haciendo aquí el chulo que la había dado a ciegas voy a ponerme máscara pistola y vamos a atravesar toda esta mierda mierda joder tiene muy pocos tiros esta pistola de todas formas tiene stopping power del bueno pero tiene muy pocos tiros pues bueno seguimos vamos a echar un poquito de de mierda a esta gente para que tengan ahí oigo tiros oigo tiros pero dispara tú joder joder máscara de gas joder eso si es vital la máscara de gas eh está bien la han implementado bien me parece eso no no me ah no me apunta vale no me apunta porque estoy con la máscara tío joder ese tío como nos ha dado la vuelta así tan rápido hasta luego amigo oh no sé si le da o no pero bueno ha sido la victoria bueno no está mal dos partiditas que hemos ganado seguidas en este battlefield 1 un juegazo recordar si os ha gustado darle like si no también suscribiros de todas formas también decirle a vuestros amigos si es que les gusta estos juegos o otros muchos que subo y suscribiros en twitter suscribiros en twitch y en todo dejaré en la descripción un poco de todo para que tengáis muchas gracias por verlo y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo